¿Qué apido racita? ¿Cómo están? Yo soy Mima Kapol y bueno les traigo el videoblog y para variar ¿Vamos a hablar de Telme? No, no es cierto, de esa madre lo dejamos, no se ha arreglado nada, tú sí igual, ya que se arregle pues ya haré la conclusión de ese pedo Pero por mientras raza, este, ok, el tema de este videoblog, vamos a hablar de lo que es la ley Sopa famosa Quiero explicarles exactamente cómo está la situación, darle los giros para que ustedes entiendan en qué los afecta a ustedes Para que vean que no solo es Estados Unidos, el pedo se vuelve grande, es un pedo muy muy grande lo que quieren hacer estos hijos de perra Pero bueno, antes que nada señores, pues ya vieron que ya soy partner, me siento muy feliz con eso ¿Por qué? Porque es un reconocimiento, allá un año, mañana, bueno 15 de enero cumplo un año de estar subiendo videos Este, entonces es todo lo que, lo que significa el esfuerzo durante ese, todo el año, más 5 mil suscriptores, muchísimas gracias señores Entonces lo que significa el partner es el reconocimiento a que tu esfuerzo es valorado Este, lo que estás haciendo en YouTube, ¿no? Y que a la gente le ha gustado, que por algo te lo has ganado Sí es cierto eso que te pagan y eso, pero señores, no mames, con eso no vive nadie Este, no es importante el, cuánto te pueden pagar en esa madre, simplemente Este, yo por eso tengo tienda, trabajo, quédame eso, es independiente Está muy chido, lo que está muy chido, el partner son todas las herramientas que te dan para tu canal Están chingonas, la verdad Y pues bueno, ya ando trabajando en el banner y todas esas madres Saludos a Raúl Belmo, por cierto Y bueno, raza, a lo que nos truje Quiero hablarles de esta famosa Leila Sopa Stop Online Parasy Act Híjole, pues es un desmadre, señores Esa ley, este, si es aprobada Fuck Esa ley es impulsada, impulsada por un, este, legislador de Estados Unidos Él fue el de la grandiosa idea Que dice que él va a ser el, como que el zar en contra de la piratería cibernética Este, y por eso está poniendo esta ley Y esta ley es una reverenda pendejada, es una estupidez de ley Porque realmente no va a solucionar nada Vamos a empezar con, ¿qué madre es eso? Bueno, esta ley lo que, lo que hace es que defiende los derechos de copyright O de marca de las grandes empresas Para evitar, este, clonaciones, robos de producto Venta ilegal de producto Este, la distribución ilegal, por decir, de películas, de videos Etcétera, ¿no? Pues como Cuevana, por decir O como, como la ley de Juskin TV hace tiempo Que ya ahorita ya no Y ahorita ya están muy, acá, chidos Pero, pero bueno Yo creo que eso, todo eso va a desaparecer Si aprueban esta ley Pues bueno, lo bueno es que las grandes compañías Este, digo, ya saben Google, Twitter, Facebook Y más de redes sociales están en contra de esto Incluyendo Wikipedia Wikipedia está representada por varios abogados Abogados de universidades muy reconocidos de Estados Unidos Que están apoyando para que no se apruebe esta ley Pero lamentablemente puede ser un hecho, señores Y si es un hecho hay que irse preparando para ver ¿En qué nos va a afectar esta ley? A nosotros como cibernautas Pues para empezar ahorita Todo lo que viene siendo la Pues ya nuestra vida Gira en torno al internet Yo por decir ya no veo tele O sea, es raro que vea tele Si veo es porque Ah, es un pinche programa que lo quería ver Y va O que estoy acostumbrado a ver No sé, por decir Me gusta ver el precio de la historia en el discovery El de los empeños, está chido Entonces todo se vuelve en internet Ya todo está saliendo para internet Las fotografías O sea, tú ya compras una cámara digital Y automáticamente puedes publicar en tu Facebook Esa foto que tomaste O puedes subir un video a YouTube de lo que tomaste Pero resulta Que por decir Supongamos que tú vas y grabas O tomas una foto de Un cartel de una empresa Y la subes a tu Facebook Porque dijiste Ah, miren, este pinche vander está chingón Y se le quiere mostrar a la raza, ¿no? Pues esa compañía Por si esta ley se aprueba La compañía puede hacer Que a ti Te chinguen por esa foto Que te la quiten Y si recaes Pues que te toren, ¿no? Económicamente Entonces, bueno Puede ser desde una ridiculez como esa Ahora ya Todas las teles Todas las teles ya tienen internet Hay sistemas Ya de rentas de películas Por internet Todo para que tú lo veas en tu tele Ya ni siquiera necesitas tu computadora Este, o tu celular Si no, las teles inteligentes Están saliendo ahorita Y cada vez vienen con más apoyo para internet Ahora, ¿qué significa esta ley de aprobarse? Esta ley es una ley retrógrada Es una ley que nos echaría para atrás a todos Hagan de cuenta que volveríamos A como estaba el internet Más o menos hace Como 20 años En sus inicios Cuando todavía estaban las computadoras 211, no 486 Que todo esto iba apenas saliendo Y que puta Decías, a la madre Tengo un mail, no mames ¿Dónde lo abro? ¿Qué puta un correo electrónico? ¿Para qué madre sirve eso, no? Bueno, ahorita Ya nadie puede vivir sin esas madres Los sistemas de comunicación Es muy rápido Pero bueno En los correos electrónicos no afectaría Pero lo que voy es que antes El internet se utilizaba para buscar información Y para transmitirla Más no videos, no películas Digo, conforme fue avanzando las velocidades Y la tecnología Ya todo eso empezó a avanzar Pero pues volveríamos a ese estado O sea, un estado retrógrada Vaya a la era de piedra del internet Sería una real estupidez ¿En qué más afecta esto? Bueno Pues lógicamente Para los que subimos gameplays Todo, todo, todo Tiene derecho de copyright Todo ¿Por qué? De hecho YouTube Pues no da partners A gente que Que esté en gaming Por eso tenemos que buscar Digamos un intermediario Para que nos dé el partner Como lo es Machinima Como lo es TNG Como lo es The Gaming Station Etcétera Para que te dé el partner Para que tú puedas Subir gameplays Precisamente porque tienen copyrights Se supone que estas compañías Tienen una sociedad Con YouTube En donde Yo creo que de alguna manera Las desarrollaron Les dan permiso A estas compañías De poder Pues comentar el gameplay ¿No? Comentar que suban videos Y la chingada Pues con esta ley Probablemente Ya no se podría ¿Por qué? Porque Por decir Para todos los que subimos Este gameplays De Call of Duty Que somos un chingo Gringos Mexicanos Etcétera Y si nos afecta A los mexicanos Y a los europeos Y a todo el mundo Porque supongamos Este Infinity War Tiene su La base De la compañía Está en Estados Unidos Por lo tanto A ellos Los protege Esa ley Si ellos Nos quieren Chingar a todos Pueden por medio De esta pinche ley Que se va a probar Por medio de Sopa Decir ¿Sabes qué? Allí en México Hay un cabrón Que se llama Mimal Capón Y está subiendo videos Y son de juegos Que son míos Así que reclamo Los derechos De esos videos Y ese cabrón Tiene que quitarlos Y desaparecer A la chingada Así de sencillo Señores Imagínense A gente con 100 mil suscriptores Willyrex A Whiteboy A Woodis Gamer A gente que tiene 600 mil 700 mil suscriptores Machinima Sí que tiene 4 millones De suscriptores Que digan No sabes que quita todo Porque no quiero Digo No creo que las desarrolladoras Se pongan así Porque ellas están a favor Oye Lo que estamos haciendo Realmente es Una promoción gratuita De sus juegos Bueno Gratuitas Entre comillas Porque Nosotros Ponemos un gameplay Y recomendamos el juego O no compres este Compra mejor este O hace esto O etc Los analizamos Para darle Para que el consumidor Final Que son ustedes Yo Tengamos una opinión Concreta De que vamos a comprar O sea Mucha gente Antes de comprar Vario Feeling Mother Warfare Les apuesto A que vean Gameplays Jugaron A lo mejor En casas de amigos Y ya hicieron Su decisión Para ver Que compraban Entonces bueno Esta ley Podría ser una de las cosas Que nos afecten A nosotros Y aunque nomás En Estados Unidos Puede afectar A todo el mundo O sea Si las compañías Tienen su base En Estados Unidos Automáticamente La ley Esa Los protege A esas compañías Las protege Para que puedan Este Por medio de esa ley Pedirle Al país de origen De donde viene la señal Que la clausure En este caso Por si le diría Este Infinity War Va con Con el embajador Ah Porque supone que Que en cada lugar Donde hay un embajador De Estados Unidos Va a haber un representante De derechos de autor Para poder manejar esto Entonces Hagan de cuenta Que Infinity War Avisa a Estados Unidos Ellos le avisan A la embajada de México El embajador de México Aquí de copyright Dice ¿Sabes qué? Si es cierto Ese güey Al Capón Localízamelo Y quítale todos Sus videos a la verga Y se acabó No más gameplays No más mismo Al Capón Ustedes ya no van a tener videos Y bueno Y si a la vez Si eso pasa conmigo Pues va a pasar con Chingos más Entonces imagínense El caos Que sería esa madre No lo digo por mí Por los gameplays Pues hay gente que Que sube Por decir de programas Si tú subes un tutorial De cómo usar Office Cómo usar Word Y Microsoft Puede utilizar esa ley Quejarse y a ti Bajarte tu pinche tutorial Porque estás usando Material con copyright Lo único que no tiene copyright Sería un video Como este O sea Serían puros pinches Videoblogs Lo que se podría subir ahora Yo creo que seríamos Los próximos Whatever's tomorrow O es como Imagínense que Estoy haciendo este video Y agarro Y por X o Y Tengo esta madre aquí Atrás en un mueble Entonces llega por decir Advil La farmacéutica Que hace estos productos Y tiene sede En Estados Unidos Puede pedir que quiten Mi video Porque estoy infringiendo Derechos de copyright Porque estoy mostrando Su marca Sin permiso Entonces es una de las mamadas Ahora ¿Por qué está mal esta ley? Está mal Está mal esta ley Porque Aparte que viene Retrasando todo Quiere afectar A las grandes compañías Que mueven el internet Ahorita Google Acaba de salir Que el mayor Buscador usado En Estados Unidos Es Google Con 66 millones De De búsquedas O no sé qué madre Al mes O algo así O al día No sé Es un chingo Y pues Ahí es de las primeras Empresas que les afectaría Esta ley Pero bien cabrón ¿Por qué? Porque ellos En sus búsquedas Van a tener que meter Filtros Para que no vayan A material Con copyright Por decir Que no vayan A todas las que ofrecen Bajar películas Series Este O ver series En vivo Ahí mismo O películas O películas De series O ver videos En YouTube O que O que ofrecen Medicamentos Sin licencia Porque también Metieron a los fármacos En esto No entiendo Qué tienen que ver Pero están los fármacos En esto O que Por decir Vendes ropa Y tu ropa La vendes por internet Y tu ropa Es Nike Caridas Y todo eso Pero si ellos no Te han dado Una concesión A ti También te pueden Chingar O sea Es una bola De estupideces Todo esto Lo estoy leyendo En base De noticias Que he leído O sea Recopilé Información También Estoy opinando A lo pendejo Y ahí Es que el Capón Está equivocado Todo esto Me metí a leer Me metí a informarme Le recomiendo Que hagan eso Para que vean Que el putazo Si nos llega No es nada más Ser los gringos También nos llega A todos Bueno A cualquier persona Que viva En Estados Unidos Ahora Ah por ejemplo En que más Se verían afectados Supongamos Que tu tienes Un sitio web Este Mercado Libre Y ahí Este Por X o Y Estás vendiendo Pósters Vendes pósters De juegos Pero sabes Que tengo Pósters de guías Pósters de estos Yo los hago Todo eso es material Con copyright O que los tienes En Ebay Entonces la empresa Dueña De los pósters O sea De la imagen Va Pide lo mismo Va Te van a querer Chingar Y te Fíjense Te van a quitar De ahí Que dejes de vender Y por decir Si utilizas Cuenta de Paypal Para que te paguen Tus pósters Le pueden decir A Paypal Que te cierre Tu cuenta Y que todo Ese dinero Venga Se fue acá Si lo que tenías Así que es otra De las cosas Que pueden hacer Muy absurdas Yo creo que La Fíjense las compañías Que están a favor Esto se me hizo Muy claro Las compañías Que están a favor De esta pinche ley Son La UFC La de luchadores Yo que pedo Esos güeyes que El sindicato De actores Los hollywoodenses No mames señores Ganan un chingo De bar De quieren más Se pasan de verga En serio Pinches güeyes Ambiciosos Porque lógicamente Los pinches legisladores Les van a pa' ellos ¿Quién más? Aquí tengo mi acordeón Este La NBC O sea les digo Televisoras Actores Este La Motion Picture Association Of America Que es igual de películas Este O sea es una estupidez No sé por qué ellos En vez de De andar chingando Con esto No No dejen que la tecnología Misma Acabe con la piratería ¿A qué me refiero? ¿Qué te refieres A Capón? Señores En nuestras consolas Tenemos Netflix Tenemos un Tenemos un chingo De servicios Para rentar Y para comprar películas Este En los iPhones Tenemos la Apple Store Tenemos el Android Market O sea un chingo de cosas Realmente Con todo eso Se va combatiendo La piratería ¿Cuál era la idea De De Steve Jobs Por decir Crear la Apple Store? Pues era esa O sea Dar la música Un poco más barato Dar más género Este Y con la facilidad De que la tienes así Sin necesidad De moverte De tu pinche escritorio O inclusive Si estás cagando Y se te ocurre Escuchar una pinche rola De algún cabrón La puedes bajar De inmediato Y la escuchan Y te estás cagando Y felices Y contentos todos Entonces yo creo Que esa es una forma De combatir la piratería O sea realmente Yo sí quiero ver Una serie Yo sé que hay mucha gente Prangana Y sí yo también lo he hecho Digo no voy a decir que no Pero a veces Es más facilidad Este Ya en vez de andar buscando Puta ¿De dónde bajo esta serie? Métete en torrens Y virus Y la computadora Te la chingas Bla 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 Meterte en Netflix Y bajar la pinche serie Y ponerte a ver O sea No cuesta nada O si quieres una canción Pues en vez de andar buscando Calidades Y lo mismo Virus Estar en mares En torren Ni la chingada Pues simplemente La compras Digo un dólar Dos dólares Pues oye Vale la pena Pues es que también La gente La gente que hace eso Pues se merece Una retribución económica ¿No? Entonces yo creo Que es una forma De combatir la piratería Que pues es lo que viene En las teles ¿No? En las teles de ahorita Que vienen Pues ya con Netflix Con internet Y todo eso Pues están combatiendo La piratería Porque tú ya Tus películas Las puedes rentar De ahí O sea No necesitas bajarlas Porque ya vienen Con alta definición Desde ahí Con subtítulos Con todo lo que uno Las quiere En vez de que bajes Una pinche película De Taringa Con unos subtítulos Que se los puso Un cabrón Que le dio a entender El idioma Como quiso Y pues no era La calidad ¿No? Entonces pues Esta es la famosa Ley Sopa Raza Si es preocupante Porque puede acabar Con la Con la libertad De No la libertad De expresión Porque todo Se puede expresar Pero con la libertad Del manejo De la información De internet Internet Por eso se creó Para tener libertad De manejo De la información Y estos cabrones Lo que quieren hacer Es Concentrar esa información Y chingársela Y si quieres La información Paga por ella Entonces se me hace Una ridiculez Y más en un mundo Que está avanzando Tanto Estamos avanzando Rápido En todos estos Pedos del internet Y vienen con Estas mamadas Digo Si es cierto Que el día De las redes sociales Si ya lo O sea No solo es un rumor Si lo van a mandar Para abajo Todas las redes sociales Hay una red Que ya anunció De hecho un día La próxima semana No me acuerdo Cuál es Reddit Creo Que se llama No me acuerdo Como se llama Pero ellos ya anunciaron Va a pasar lo mismo Si se acuerdan De Wikipedia En el 2011 A mediados Ellos El sitio en italiano Van a decir Que peor A Capón Como sabes Esto Les digo Que estuve leyendo Pero el sitio en italiano De ellos De hecho Lo bajaron un día Y pusieron una imagen En protesta Contra una ley Que salió en Italia Entonces pues eso va a pasar Y pues ahí nos lo vamos a ver Negas Para que vean Acostumbrados Que estamos Imagínense Sin Facebook Sin Twitter Sin correo Sin nada Que es lo primero Que ustedes hacen Cuando se levantan Aparte de desayunar Y vestirse Si es una pinche computadora Si van a sus trabajos Lo primero que hacen Es agarrar la computadora Checar su correo Palabras que no tienen Que hacer Va y checa el Facebook Estás en la escuela Y estás aburrido En glases Que haces Estás con el pinche Blackberry O con el iPhone Imagínense Todo eso A vivir como los caramícolas Otra vez Entonces pues no es justo Raza Déjenme ver Si no se me olvida Nada Ah bueno Algo que falta Esta ley Pues bueno Primero Es analizada Ya fue analizada Ahora está en periodo De aprobación Si no legislara La aprueban Solo falta Solo falta la última firma Para que esa madre Salga Y es la del presidente De Estados Unidos Blackberry Entonces básicamente Él es el que va a tener La decisión Pero yo creo que Si la van a aprobar Pero vamos a ver Que dice el presidente A ver si la echan Para atrás Quien sabe Si sea estrategia Política De los republicanos Esta ley No se Pero Híjole Es un reverendo Desmadre Entonces Raza Pues empiecen a A Preocuparse A ver En que les afecta Porque si afecta Este Pues de modo A ver De a como nos toca Y por último Que chinguen A su madre Los legisladores Seguro esos putos Trabajaban en Telmex Algún día A su vida Y pues ya Raza Esto es todo Espero que les haya gustado El videoblog Espero que sepan más De esta ley Que queden más informados Que no nomás Este Fue que el Japón Habló a lo pendejo Sino que Que les haya dado Un poquito más información Que los haya aterrizado Hay mucha gente Que no tiene Estos pedos políticos Y derechos de copyright Nosotros por Youtube Lo entendemos un poquito más Porque Tenemos que Cada video Que nosotros subimos Está Hay que ver Si tiene copyright Si Si hacemos música Se escucha mucho Por decir El sonido Del video Del gameplay Nos ponen copyright Entonces Un chorro de cosas Que bueno Que ustedes No saben Por lo menos Los que No todos son en video ¿Verdad? Pues bueno Recita Les mando un saludo Y nos estamos viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video